Vale, episodio 22 de Olden Ring El episodio anterior acabó un poco trágicamente porque me saltó pantallazo azul en el PC y se reseteó por tanto, de ahí que quede tan súbito el corte en el vídeo, pero bueno, me apetece grabar más así que let's go. Nuestra idea era bajar toda esta montaña y os estaba comentando que en teoría había un personaje que nos tiene que teletransportar a otra parte del mapa, así que en eso estamos Ahí se ha pillado otra vez me ha asustado, digo, va a haber otro otro pantallazo azul, no jodas ya lo que faltaba eh tirones no me está molando esos tirones vale, aquí estaba tremendo pos pero juraría que hay que bajar más jode con los enemigos vale, no hay escaleras por aquí tiene que haberlas vale, aquí están hasta luego, crux así que lo he dicho, en el episodio anterior pillé un par de armas to guapas pero no creo que las use ya que tengo la Oshigatana esta bastante subida de nivel pues usamos la Oshigatana y listo nos queda pendiente el boss el torito que estaba por la zona que yo creo que también se podía avanzar vale, no puedo abrir el mapa GG se podía avanzar pasando del toro creo creo que estamos retrocediendo demasiado no recuerdo el punto donde nos invadían pero era exactamente ahí igual es ahí abajo esto está activado vale, estoy mirando ahí al fondo por si estuviera la caseta a ver será allí seguramente bueno, ya estamos con los perros que bien tengo fat roll vale, esto fuera ahora mejor ya decía yo digo, joder que lento me muevo vale, aquí debería estar la chica esa que nos invadió pero no veo a nadie será aquí no tiene pinta de estar debería estar en la cabaña ojo vale, pues no veo a nadie por aquí debería haber un NPC para hablar con él o ella de todas formas debería haber una hoguera que no la estoy viendo y si no pues vamos a ir al otro lado aquí no hay nadie eso está claro tampoco veo un portal no veo nada pues nada ya volveremos me está dando unos tirones el videogame que flipas vamos a intentar por aquí vamos a intentar pasar del toro a ver si es posible a ver, la idea es saltar por aquí aquí no me puede perseguir vale, era por aquí todo el rato el pillamiento vale, vale, vale nos piramos de aquí vale, un escarabajo veis los que decíais que tenía recorrido fijo los escarabajos estos fijaros los zig zag que hace este va haciendo zetas vale, no hay un punto de la jiji o algo vale, enemigos no queremos enemigos joder legolas el pillamiento no sé no sé si es que me quedará poca memoria o qué leches pero no es normal que se pille tanto vale, tenemos mapa y punto de la jiji aquí podría quedarme a farmear unas cuantas manos de estas y subir de nivel porque por aquí tiene pinta de que nos van a abrir el cucu huele a pocos pero vamos de lejos efectivamente lo vamos a luchar podríamos intentarlo pero es que perder todas estas almas una marea gracia la verdad o lo que pega esto toma toma vale la estamina importante explota jaja pensaba que iba a hacer el coletazo bueno media vida full focus se ha hecho daño vale una más easy kill vale vamos a ver que hace esto elimina todo consumo de pc esto me interesa y esto que es el aplomo el aplomo eres el peso no pues no se igual ponerse este de vida y este no es mala idea de todas formas me acojono mucho de los bosses y ya estamos fuertes como para matarlos vale vale por aquí no estaba la elfa esa no eso no son waifus así así que seguramente con el toro ese si que podríamos matarle pero habría que llevar un báculo y ponerse magia al menos en el arma vale a ver mapa ya tenemos el mapa por donde sería el camino por aquí vale igual hemos ido por el otro lado que no es vamos a ver vale sería por el lado contrario por aquí para abajo ostras no no puede ser por ahí pero de aquí es de donde venimos y esto quieres echando la confusión ahora sí que tenemos almas para gastar a que se quema que buena que buena ombra piedra de farja vale vamos a gastarlas subir de nivel destreza aunque el daño ya por mucho que lo suba no se va a notar ya vamos fuertes otro pajillero de estos pero bueno y si que bueno para farmear hostia amado 5.000 para farmear esta zona está bien por aquí no se puede saltar ah vale ya creo que sé lo que hay que hacer igual es por arriba bordeando todo esto pudiera ser no era por donde el árbol ese igual es por la izquierda no o sea este combate era obligatorio no al combate era aquí o sea podría pasar de este boss pero por aquí se corta el camino bueno ahora me teleporto si no hay forma viable de subir ah bueno enemigos vale al menos tenemos el mapa ahora debería ser subir y luego para la derecha i don't know Rick va a venir la mano baja y me va a matar que te apuestas ahí me voy a poner un punto aquí Ok. Habrá que bordear esto todo el rato. Ah, vale, era aquí. Mira que hemos pasado, pero bueno, da igual. ¿La logra? Ostras, este sí que pega. Ah, que tiene locura. Qué fresco. Pues nada, hemos dado con el gigante más cabrón del juego. ¿Cuántas almas he perdido? No, muchas, ¿no? Sí, también. Seguro que el punto de guardado estaba detrás del gigante. Mira dónde me ponen las putas almas. En los pies. Aquí no entran, ¿no? No. Vale. Vale, 300 almas gratis. No se abre por aquí. Ok. Ok. Punto de la... Vale, vamos a hablar con esta gente. Oh, esto salía en el trailer. Caballero de Crisor, no le puedo pegar, ¿no? Pero es más grande. ¿No es así? ¿No estás precozoso? Nunca recibimos visitantes al volcánio de la maná sin la invitación. Es fascinante. Y no es como una de otras invitaciones que tuvimos hace tiempo. Tienes que... se arrojaron. ¿Habrías alguna duda? ¿Habrías la desigualdad de la gracia y las ramblas dogmas? Si lo has, ¿por qué no se acuerdan al volcánio de la maná? Lleguemos con nosotros. ¡Argamos con nosotros! Sí, yo me quedo aquí y yo mato gente. Vale, pues a ver qué hay por arriba. Vale, si me deja imbuir el arma es porque hay pelea. A ver. ¿Alguna? Sí, objeto. Invadido. Que no invadas, calvo. Holy fuck. Hostia, mete buenos putiasos. ¿Pero qué lleva? Una rueda. Rueda de guiza. Invasor muerto, eso es bien. ¿No hay salas aquí o algo? Hay cuadros. Pues nada, facilito. A ver qué más. Nos han dado una llave. ¿Una llave para qué? Para esta puerta. No. ¿Dónde hay puertas? Ah, por aquí. Está cerrado. Botella de perfume. ¿Sólo hay esto en esta sala? No puede ser. Aparece oculta. Y se escucha una serpiente por ahí. Qué bien. ¿Y esta qué? Ok. El dedo de no sé qué. Carta de mansión. Del volcán. Sí, que vamos a matar gente. Bueno, pero aunque hagamos cosas malas, había una iglesia donde nos curan. O sea, que no me preocupa. Vamos a la iglesia esa después y ya está. Ok. Bueno. Bueno. Vamos a ver qué es la misión esta. Viejo caballero, no sé qué. Podrás encontrarlo en el Necrolimbo, en la marca roja del mapa. Ok. A ver. Vamos a darnos de putillazos. Hay mucho hueco por ahí. Creo que nos hemos dejado un montón de puntos de control sin mirar. Vale, ¿dónde estoy? No muy lejos, pero tampoco muy cerca. Sería por aquí. Sería por aquí. Ostras. Y ahora por aquí. Por la derecha. Debería haber puesto un marcador. Pero bueno, asumo que es esta esplanada. Más lejos. Más lejos. Por aquí. En teoría es aquí. Ah, ahí. Vale. Vamos a darle de putillazos. Hostia, que no le muevo. Y le quito poca vida. Bueno, eso es muy relativo. Ostras. Easy kill. Un arco rúnico y dedo. Bueno. Ya me podría haber dado un arma o algo. Bueno, pues primera cacería gratis. Eh. Armadura. Tiene pinta de ser buena. A ver. Es pesada. Pero tampoco tan pesada, eh. No se puede ser mejor que la mía, sí. Pero pesa más. Pues mira. A ver. Bad roll. Es muy, muy pesada. Igual me cambio el casco nada más. A ver. Bueno. Es otro flow, ¿no? Otro rollo. Vale. Primera. Primer cacería. O encargo. Iba a decir encargo. En verdad. Primer encargo hecho. A ver si hay más. Ah, pero no tenemos las florituras esas del casco. Parque. Vale. Ah, que este me vende habilidades y cosas. Este es el parry, ¿no? El famoso parry. Esto es una patada. Tajo giratorio. Esto también mola. Erupción. Es que son muy caras, tú. Este es el dash. Estas son baratas. Pero bueno, ya iremos viendo. A ver si hablando con esta tía... Ya me dan algo. Vale. Apiromancia me sirve. A ver si hay más. Si aquí hay otra. A ver. Inventario tal, no sé qué. Esto, ¿dónde está? Hasta aquí. Vale, pues vamos para allá. A darnos de putiasos. A ver. Hostia, que me caigo. ¿Será al otro lado del puente? No. Tenía toda la pinta de ser aquí. Más abajo. Ahí me mato. Reflejos, man. Y aquí, ¿por qué hay tanta flor púrpura? ¿Dónde estaba el torbellino? Ahí. Qué bien, no poder abrir el mapa. Hostias. Eso no será un clérigo de esos. Vale, es aquí, ¿no? 100%. Let's see. Let's see. Bubble. Hostia, pues pega. Ah. XD. Ah, bueno, aquí si me matan no pasaría nada, ¿no? Me devuelven al mundo donde estaba y ya está. Estos son invasiones. A los PVP. Vale, unas flechitas o no sé qué. Aquí sí tiene que haber. Vale, vamos a la mina esa. Por el otro lado. Porque tiene que haber un punto de control. Y ya lo dejamos activado. Ese no es el que se zampaba las hierbas. No, porque hay varios. Ah, que hay que pagar. Yo creo que este torso no es el que tenía yo equipado. Aquí tiene que haber algo bueno. Así que vamos a ver. Primero que nada. Esto. Que según yo es el mejor objeto del juego. La bombillita. Hostias. Un perro. Vale, bien. Aquí no hay nada. Vale, eso necesitamos una más. De piedra de forja más 5. Eso nos protege del rayo, ¿no? Bueno, esto es que se van a su bola. Vale, ya tendríamos 6. Suficientes para mejorar el arma. Estos que se van ahí a su bola. Esto igual, si me interesa, es llevármelo. He mantirado un cantazo. No hay mejor victoria que una retirada a tiempo. Esa es. Igual por aquí no era el camino. Bueno, 13.000 almas. No son muchas. Pero. Vamos a ir a por ellas, sí. Porque igual esas almas eran las justas para poder pagar una Oshigatana mejor. ¿En serio me van a hacer subir aquí? Para luego ir ahí. Igual debería saltar ahí abajo. Joder. Era por aquí todo el rato. No, ¿verdad? En esta zona hay todo lo mejor. Los perritos. Bueno, de aquí no salgo. Justa pleno. Igual sí. Joder. Corre. Vos, aquí no pueden cruzar. ¿A dónde se me mete? ¿Qué cojones? Esto no puede ser verdad. ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿Qué pelo? ¿Qué mierda? ¿Quién no puede ser? vale, por aquí no era. ostras, solo he excavado a piedra, pero con handicap de que hay bombas. Mierda. Easy kill. Gran garrote me sirve y nada más. O sea, ya puedo ser power pazinga. Bueno, a ver cuántas almas me han dado. Esa es otra. Bueno, más o menos se me han repuesto. Vamos a ir aquí a mejor la octiva esta, ¿no? Era aquí, no, ¿verdad? Vale. Piedra de forja 6 y justo tenemos 2. Me sirve. Vale, la muchacha ya no está aquí. Ah, vale, es esta. Aquí está. Aquí está la sobona esta que nos daba un debufo. Vale, esto ya lo puedo quitar. A ver. Bastardes. Hoja de hueso de serpiente. Hoja de hueso de serpiente. No. 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 un segundo y lo que haría. Vamos a hablar con el otro man, a ver si tiene alguna misión extra. Vale, aquí hay otra. Otra Vale A ver, o sea, tenemos dos encargos extra El lobo furioso Lindel Vale, esto está a tomar por culo Y aquí Aquí es donde matamos al Sif, ¿no? Al perro Vamos aquí A ver si es verdad De todas formas, si se complica la cosa Siempre tenemos el mímico A ver Sería Por aquí O sea, no hay otra Podremos tirar de esto No, ¿verdad? No Ah, ¿qué es ahí abajo? Ah O sea, tendríamos que derrotar al caballero que estaba custodiando la maldita puerta Pasarnos todo esto Y luego en la sala del final Vale, vale Y la otra donde está Puf Aquí no hemos visto ni el mapa Vale Había más cosas que hacer Ah, vale, vale Aquí me acuerdo Que había un tipo con malas pulgas Ah, lo que íbamos a hacer es entregarlo de las uvas ¿Dónde estaba la tipa esa? Por aquí, más arriba, ¿no? Estaba por aquí I don't know, Rick Estaba por el principio, ¿no? Igual en esas islas, no lo sé No, estaba al lado de unas ruinas Estos son unas ruinas, por ejemplo O sea, no, no concreta nada La info Zonas donde no se puede abrir el mapa Por el tema de enemigos No mola Joder Vale Vale, yo estoy con la posada Que debería ser estas ruinas Pero igual son estas O estas Debería de haber dejado un punto de interés En el mapa Vale, aquí está el man ese Que nos vacila Creo Vale, este creo que hay que matarle Pero no ahora Primero hay que hablar con un tipo Que dice que le han robado No sé qué Que no debería estar muy lejos Vaya Allí puede ser Joder, con los Bichos No me ha dado de milagro A ver, el señor ese que había por aquí Ya no está Tiene que estar Buen aeróbic Buen aeróbic Aquí puede ser Pues macho Me pones todos los tejados iguales Pues macho me pones todos los tejados iguales No está No está No está Pues nada Será aquí Ya por descarte No Pues nada No hay NPC Ni el tío que debería estar en uno de estos tejados Ni la chica esa de De las uvas Que decía ¿Quieres compartir una de tus uvas Del caballo conmigo? Y no teníamos Y no teníamos Un segundo he podido abrir el mapa Ya no más Bueno pues a este creo que lo voy a matar sin más Mira Toma bobo Ojo Ala Por bobo Collar de Ria Ria es la que habrá perdido el collar este Es la chica esa que nos pedía Es que puede ser Estará Por aquí Vamos aquí I don't know Rick Debería estar por aquí cerca Estaba aquí Estaba aquí concretamente No sé Vamos a retroceder un poco Pero vamos A ver Por aquí atrás Nada Deberíamos Deberíamos Investigar Todas estas ruinas Pero ya va a ser mucho Que me gomitan Ojo Que me gomitan No sé No sé dónde Estará Esa Tipa No sé No se puede abrir el mapa En ningún Lado Aquí me van Aquí me van a invadir Porque se ha bajado El caballo Invasión Invasión En 3-2-1 Pues no Pues nada Yo me pierdo aquí No podemos hacer ninguna De las dos A no ser que avance En la historia Que podría ser Podríamos ir aquí Pero Por ahora nada Vamos a intentar El caballo ese Y ya despedimos Por ahí El episodio O le damos Le damos un try Al Al boss este Que no hicimos Al final El de la cueva Esta Estuvimos aquí Para sacar El tutorial De la armadura Un buen rato Lo menos En media hora Por suerte Ya no hay Máquinas De esas De pinchos Tampoco sé Que hay por arriba Porque no vinimos Ah vale Aparecíamos Por ahí Pudiera ser Aquí no entré Ojo que nos persiguen Vale Vale vamos a ir Preparando El mimic Vale y aquí Había un checkpoint No Por si morimos Que bien Me he quitado Demasiada vida Con esa mierda Pensaba Pensaba que consumía Mana Pero no Te quita un montón De vida Esa Esa está bien Nueva Ojo que me matan Al mimic Pues no va a ser tan fácil Con el mimic Reintentamos 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 Smoke Tía la vida Igual esto renta más Que viene los dos a por mí Ferro Hay el mimic Dándose poder Pero no hace ni mierdas A que me lo matan Adiós Adiós Mimic No lo puedo invocar Más Anda como pega un poco Vale este no era Nevermind Último try Y si no Me salgo de aquí Ah que bien Si es que me reviento Con solo Con solo invocarle Vale vamos para afuera Que como chiste Ya ha estado bien Tendría que ponerle Un escudo Al clon Por lo menos Puedo salir de aquí Directamente No verdad Joder no me deja salir Nada Estando a un metro De la puerta Tampoco Vale por aquí No se puede subir Si si se puede Vale pues saltamos Por aquí Bomba Y aquí se venía Al otro combate Jodido El Mimic Que no hace nada Va a morir Muerte Muerte Ahí los tronos Buah Easy kill No hace rodar Eso Igual Sin caballo Es mejor Pero hay que sacar Al Mimic Lo voy a ir sacando Ya Lo voy a ir sacando ya A ver El Mimic Aplicará Hemorragia También Comeran No hay que ir Hermano Ostias No hay que ir No hay que ir niña No hay que ir Niña adiós Mimic mierda, me he equivocado venga, hombre, se ha rodado bueno a ver guancho uy, casi mierda relajado, relajado mierda, pensaba que era el otro me ha hecho dos heridos de esa mierda 1, 2, 3 mierda vale, bien mierda GG no tenía magia, ni estos, ni nada pero bueno, ahora es más factible matarle en caballo no se puede esquivar el rayo, eso está claro aunque en caballo se le puede reventar lo que puedo hacer es sacar al Mimico irá en caballo y luego la segunda fase ya no one shot, ah bueno, que me he quitado vida con el Mimic mierda 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 Dios no sí ¿Yo lo voy a ir pegando? Mimic ha cumplido. No ha servido de mucho el Mimic. 60.000. Bueno, es un nivel. El Mimic solo sirve si tienes mucho punto de magia para curarle con algún hechizo. Si no es igual de inútil, pues que tu propio muñeco. A ver, vamos a subir de nivel. Y ya lo dejamos por aquí. ¿Que puedo subir? Más destreza. Sube dos puntos. Bueno, así está bien. Luego ya me imagino que subir vida. Y poco más. Así que nada. Espero que os haya molado este tremendo episodio. Y hasta la próxima, crux. No. 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 No.